El Festival Siege de Budapest, uno de los más importantes de Europa, busca recuperar su brillo anterior a la pandemia. El festival, que comenzó este jueves, abrió su cartelera con actuaciones de artistas como Billie Eilish, Imagine Dragons, Florence and the Machines, Moon for and Sons o la cantante neozelandesa Lorde. El festival, que se define a sí mismo como la Isla de la Libertad, acogerá hasta el próximo martes más de 600 actuaciones en 50 escenarios, con artistas de 62 países que presentarán programas que van desde el pop y el rock a través de la cumbia, el jazz y la música clásica hasta el teatro. La Isla de Obuda, situada en el Distrito 3 de Budapest, se convierte durante estos seis días en una ciudad aislada de 76 hectáreas, cuya capacidad máxima diaria es de 90.000 personas. En el escenario Aviso a la Europa, que recibe artistas emergentes, se espera la actuación de la española, que será la Oz, y en el de música del mundo, de los mexicanos, son rompepera. Más de la mitad de los espectadores llegan de Europa, pero según informaron los organizadores, este año ha aumentado considerablemente el número de los neozelandeses, mientras que han contado representantes de más de 100 países del mundo,